Y en este video tenemos una Disney Illy Forever Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura y en el título vamos a abrir una Disney Illy Forever Estas muñecas que sacó Disneyland que son chicas que son fans de alguna princesa de Disney o de alguna villana o de lo que sea Y se visten inspiradas en este personaje, en este caso tenemos esta hermosa muñeca que está inspirada en Tiana de la princesa y el sapo Y esta es una de mis muñecas favoritas de toda la colección, se me hace super mega bonita, así es como se ve la caja y el contenido Me llama mucho la atención la sorpresa que va a traer ahí porque no he visto videos de estas muñecas para sorprenderme cuando yo las abriera Así es la parte de atrás de la caja de las muñecas donde tenemos como una postal con todas las chicas que forman parte de esta colección La verdad es que el concepto de estas muñecas se me hizo muy muy bonito Y esta muñeca particularmente me gustó mucho, vamos a verla aquí en un lado, chéquense que bonita es Tiene los ojos de acrílico que ahorita la veremos más a detalle Y llegó la hora de liberarla de su prisión y ver todos sus detallitos, así que vamos a sacarla Y bueno chicos aquí ya tenemos a nuestra belleza fuera de su prisión Y vamos a ver los accesorios que traía, que traía esta hermosa chaquetita como de lanita Está super padre, se siente bien suavecita, chéquense nada más Y me gustó mucho el detallito de los botoncitos verdes que me recuerdan a Tiana Y por dentro así es como se ve, no trae forro pero creo que no lo necesita porque así son este tipo de chamarritas La verdad es que está bien padre y siempre que vas a Disney tienes que llevarte una chamarrita porque a veces se pone fresco También traía su mochila que me encantó, chéquense nada más la mochilita, está super padrísima Tiene muchísimos detallitos así como pintados, como si fuera piel de rana me da esa impresión Y trae muchísimos colores, eso me gustó muchísimo Estos son como de pielecita, listoncito, esto también se me hizo bien padre Y la mochila se puede abrir ligeramente para que le quepa tu pica fresa Así que vamos a ver que le podemos guardar ahí Y también la muñeca traía su hermosa botella de agua que se la podemos poner en su manita Porque en Disney te dejan meter tus botellas con agua para que no tengas que gastar dinero en sodas Y vamos a empezar por la cara de esta hermosa muñeca La cara está super bonita, chéquense nada más es una chica oriental muy muy blanca Y me gusta muchísimo su maquillaje, super tenue y sutil Me gusta mucho que las cejas vienen difuminadas y trae los ojitos de acrílico Ahí pueden alcanzar a notarlo como las Rainbow High La verdad es que se me hace una muñeca muy muy bonita Esta fue de las que más me llamó la atención Su ropita está también bastante coquetona Trae esta playera morada que dice New Orleans Que es donde se desarrolla la película de la princesa Tiana De la princesa y el sapo Y trae este como jumpercito faldita con tirantitos que está bien padre Por aquí trae unos detallitos en dorado que son como estoperolcitos Y el estampado esta pues creo que simula todas las flores que hay en esta parte del país de Estados Unidos De New Orleans Que son pantanosos, así es como se ve por la parte de atrás Y se desabrochan con velcro y son piezas independientes Así que puedes hacer mix and match con otras muñecas Los tenis están super coquetones Traen pues estos detalles de pintura que hace que se vean bastante reales Eso me gustó muchísimo Chéquense la suelita y chéquense como es Y también trae sus famosas orejas Estas orejas que son las que tienes que comprar siempre la primera vez que vas a Disney Que están bastante caras Empiezan alrededor de 40 dólares Y llegan a haber orejas hasta de 70 u 80 dólares Ella trae estas orejas inspiradas en Tiana Que la verdad no las vi en Disney ahora que fui Las articulaciones de esas muñecas están bien padres Hay articulación en los hombros Hay articulación en los codos de 90 grados Y en las muñecas También trae su articulación en la cadera Para que puedas mover sus piernas Y trae doble articulación en la rodilla Para que puedas hacer esta flexión Y trae una articulación en el tobillo Que creo que tal vez se le pudieran poner tacones Está muy patona No creo que le queden los zapatos de Barbie Pero ahorita vamos a comprobar eso La verdad es que creo que la muñeca es bastante bonita Se siente bastante pesada Muy firme Me gusta Se siente la calidad Estas muñecas tienen un precio de 30 dólares En los parques de Disney Y también las tienden También las tiene Target En la zona de Disney Y también cuestan 30 dólares Ahora vamos a hablar del cabello El cabello la verdad es que está bastante bonito Desconozco si es la fibra que usa Disney En las muñecas de la Disney Store Pero espero que no Porque esa fibra se hace súper fea con el tiempo Así que esta fibra la voy a estar manipulando Por unos días Para ver si se hace fea o no Pero la verdad es que se siente bastante suavecita Tiene muchísimo movimiento Y la verdad es que me agrada bastante Y pues el routing se ve muy bien Como podrán ver trae dos colitas Y no podemos ver adentro Pero trae bastante cabello Y así juntamos las dos colitas Es muchísimo cabello La verdad es que creo que es una muñeca Que se ve sumamente bonita Me gusta Creo que la relación calidad precio Es bastante buena Y esta muñeca también traía este accesorio Que es un globo Hay muchos globos dentro de Disney Que te venden Y son así Es transparente Y luego adentro trae un globo Con la forma de Mickey Este globo está bastante coquetón Y decía que traía una sorpresa Así que vamos a abrirlo Y vamos a ver Que es lo que trae adentro Así que ahí está abierto Y lo primero que veo que trae Es esto Que vamos a ver que es Y pues No tengo idea de que es Porque no son stickers No son cacamonías Pero esto es lo que trae Unas paletas Un pretzel Estos pretzel están deliciosos Palomitas Están carísimas Unas manzanas Que también están bien caras Galletitas Y estas Sandwiches de nieve Y por este lado Trae más cosas Trae estas Galletitas de arroz inflado Esto creo que es un cupcake Esto es un hot cake Y esto está riquísimo Son unas nieves Bien bien buenas Y por ahí dice Ili Así que esto no tengo idea De que sea Pero está Bastante coquetón Vamos a ver Que más trae aquí adentro Y chequense Oh dios A ver No manchen Trae un desayuno Para tu muñeca Chequense Es un plato Viene pegado esto Es un hot cake Con forma de Mickey Mouse Trae fresas Y trae crema Que coquetón Detalle La verdad es que está Bien bonito Chequense Nada más Algo que extrañé Y pensé que iba a traer aquí Pero veo que no lo trae Eran unos aretes Porque la muñeca Trae agujeritos Para aretes Pero pues No trae aretes Chicos Así que no sé Voy a investigar Si traían o no traían aretes Y me vieron la cara Estúpido Pero espero que no Pero con estas hermosuras También compré un fashion pack Así que vamos a verlo Y vamos a medírselo Y bueno chicos Aquí tenemos el fashion pack Que compré Que está inspirado En la princesa Aurora Me encantó La chamarra Y los botines Así que vamos a ver Que tal se ve Esta hermosura vestida Pero antes Se las quiero mostrar Con su chaquetita Para que vean Que bonita se ve La chaqueta Le queda super mega bien Si fue un poquito complicado Ponerla Porque por aquí Se atoraban los deditos Pero nada Que no pudiéramos arreglar Se me olvidó mostrarles También la hermosa pulsera Que traía A modo de accesorio Que está muy padre Llena de detalles Y con muchísimos colores La verdad es que me siento Fascinado Con la cantidad de detalles Que tienen estas muñecas Lo único que he hecho en falta La verdad es Su stand No traen stand Así es como se ve la mochila Y se me olvidó mencionar Que también tiene articulación En la cabeza Así que la podemos hacer Para un lado Para abajo Para arriba Así que tiene Esa articulación extra Ahora vamos a ver El Fashion Pack Antes de abrirlo Y así es como se ve El Fashion Pack Y ahí se ve mi lámpara Bueno Así es como se ve El Fashion Pack La verdad es que está Padrísimo Y está inspirado En Aurora Y por la parte de atrás Podemos ver A una de las muñecas Que lo está posando Ya me fijé En la foto De atrás de la caja De la muñeca Y nada más Una de las muñecas Se ve que trae aretes Esta no trae Así que ya podemos Calmarlos Así que estos Fashion Packs Tienen un costo De 16 dólares Que son aproximadamente 320 pesos mexicanos Así que Vamos a sacarlo Y vamos a medírselo A ver que tal se ve Esta preciosura Y bueno chicos Así es como se ve Este Fashion Pack Puesto La verdad es que está Bastante bonito Me gustó muchísimo La chamarrita O la chaquetita Está súper padrísima La blusita Está un poquito Oversized Le queda Este grandecita Pero no se ve mal Y la chamarra Si queda muy muy padre Se ve padrísima La chamarra Chequensela Por la parte de atrás Está padrísima Es de telita Aunque parezca Que sea como de Plastiquito Algo así Es de tela El bolso transparente Me encantó Se me hizo súper fabuloso Y esta muñeca También traía como un Tiquetcito Para un concierto Así que lo podemos Echar aquí en su bolsa Y también le podemos Echar su pica fresa El short Venía pegado Con las mallas Pensé que las mallas Eran separadas Pero no Vienen cosidas A la cintura Así que sí o sí Lo tienes que poner así Dije igual Y lo ponemos sin mallas Y con mallas Así es como se ven Las mallitas Y así es como se ve El short Y justo veía Un video de mi amigo On Toy Un saludo para On Toy Para que lo visiten Donde hacía review A las muñecas Estas De Walmart Las Ay las La competencia de la Barbie Se me fue el nombre De estas muñecas Que sacaron Así como las extra Donde mencionaba Que el velcro Que traían Venía así Como que venía salidito Y luego ya le ponías En la otra parte Ay perdón Así encima Y ya no se veía Tan abultado Bueno estas muñecas También traía Esa super tecnología Nueva Y me gustó muchísimo Igual en la blusa Está bien padre Un saludo para On Toy Para que visiten Su canal Y los saluden De mi parte Y los zapatos Están increíbles Chequense nada más Ahí pueden ver El tornasol Que tienen Cambian como a verdecito De morado Como si fueran Escamas De dragón Tiene las Suelas negras Y traía ahí Texturizado Chequense nada más Están Padrísimas Me gustó muchísimo Como se ve Y también traía Esta como Diademita De florecitas Se la puse así Para no quitarle Sus orejas Porque después Igual ya no se las Puedo volver a poner Pero ahí está Al fondo con fondo Creo que a esta muñeca Le queda muy bien Al igual que Se ve bien La muñeca Que forma parte De ese fashion pack Aproveché para Ponerle la ropa De esta muñeca A mi Rapunzel Que me mandó Mi amiga Wendy Un saludo para Wendy Gracias por haberme Mandado esta hermosa Muñeca Y miren es mi Rapunzel de cabello Azul Y si le queda La ropita A las Barbies La verdad es que Le queda bastante Bastante bien Chequense ahí está La blusa Aquí está La faldita Así que si les gusta Esta ropita Para sus muñecas Barbies O alguno de los Fashion packs Se le puede poner Y le queda Bastante Bastante bien Lo que si no fue Compatible Fueron los zapatos El pie de Barbie Es demasiado Demasiado pequeño Pero la ropa Si es compatible Con Barbie Y seguramente La ropa de Barbie Es compatible Con estas muñecas La verdad es que Está mega Mega bonita Y ay no amo El cabello De esta muñeca Chequense Gracias Wendy Otra vez Te adoro Gracias por mi muñeca Y bueno chicos Que les puedo decir La verdad es que He disfrutado mucho De esta muñeca Me sorprendió La calidad De la ropa Me sorprendió La calidad De los detalles Es una muñeca Que se siente Bastante robusta Bastante pesada Se siente de calidad Y por 30 dólares Definitivamente Creo que vale Muchísimo la pena Pero también Si le echo en falta El stand Creo que un stand Hubiera estado muy padre Y los fashion pack La verdad es que Están muy Muy completos Y lucen Muy Muy bonitos Ahora me encantaría Saber Que opinas De esta muñeca Te gusta No te gusta Las comprarías No las comprarías Y que opinas De este fashion pack De Aurora Y que está inspirado Como en el dragón Y en la mala En la maléfica Chequense Nada más Que padre El estampado De el dragón La verdad es que El detalle De que los zapatos Fueran como Escamas De dragón Se me hizo padrísimo Y siento Que se ve Preciosísima Mi muñeca Inspirada en Tiana Y ahora Inspirada en Aurora Y la bella Durmiente Así que Espero recibir Tu like Espero que Me dejes un comentario También Eso me ayuda muchísimo Un like No te cuesta nada Un comentario No te cuesta nada Y a mí personalmente Me ayuda muchísimo Y recuerda Más caderoncita Pero la verdad Es que le queda Perfecto Me gustó mucho Como se ve Y aproveché Para probarle El otro pack De ropa A Barbie Y así es como Se ve Barbie Este le quedó Un poquito Más flojito Pero aún así Es bastante compatible Tal vez con una Barbie Curvy Se vea muchísimo Mejor Así que Gracias por haber visto Hasta esta parte Del video Si no le diste like Dame like Y déjame un comentario Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Adiós Ey tú Si tú El que estás viendo Este video Hola Recuerda seguirme En mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo aquí Donde contestaré Tus dudas Y encontrarás Contenido exclusivo De mí De mis muñecas Ahí te espero Ey tú Si tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi Mini Mi Te quiero mucho Visítalo y suscríbete